Ya hemos hablado sobre la importancia de usar una rutina de cuidado de la piel para obtener mejores resultados. Ahora vamos a explorar las rutinas adecuadas que apuntan a preocupaciones específicas. Preocupación y problemas que se pueden encontrar al hablar del cuidado de la piel. Manchas, tono desigual de la piel, pecas y palidez. Pérdida de firmeza y presencia de arrugas. Pérdida de definición, arrugas profundas y flacidez. Piel opaca, cansada y de textura irregular. Imperfecciones, puntos negros, barros y espinillas. Si tu problema es la pérdida de firmeza y presencia de arrugas, utiliza la rutina de Anew Ultimate que combate los principales signos de la edad. Para prevenir y disminuir la aparición de estas líneas de expresión, utiliza rutina Anew Ultimate. Le da firmeza a la piel, disminuye las arrugas y humecta la piel. Paso a paso para aplicarte los productos. Paso 1. Limpia. Es el primer paso para renovar y cuidar tu piel. Todas las mañanas y por la noche, humedece una almohadilla de algodón y desliza suavemente sobre el rostro y el cuello. No hay necesidad de enjuagar. Beneficio. Avon Skincare Institute presenta Anew Cream, su exclusiva línea de limpieza facial anti-envejecimiento, que transforma tu piel en 30 segundos para darle brillo y apariencia visiblemente más joven. Paso 2. Humectante día. Aplica sobre rostro y cuellos secos con suaves movimientos circulares ascendentes y hacia afuera, evitando los párpados. Espera que se absorba. Si experimentas cosquilleo, significa que el complejo está actuando. Espera unos segundos hasta que el producto se haya absorbido por completo para continuar con el siguiente paso. Beneficio. Avon Skincare Institute presenta la colección Anew Ultimate. Una línea anti-edad que combate los múltiples signos de la edad. Arrugas profundas, pérdida de elasticidad, flacidez, tono desigual de la piel. Paso 3. Trata ojos. En la mañana y noche, aplica la crema restauradora sobre el párpado superior, debajo de las cejas. En el párpado inferior y en las líneas de expresión, patas de gallo. Después de aplicar la crema, aplica el gel sobre el párpado inferior. Beneficios. Disminuye el aspecto de patas de gallo y arrugas profundas. Deja que la piel se vea y se sienta con mayor claridad, más firme y con apariencia más definida. Paso 4. Protege. Aplica uniformemente sobre la piel seca del rostro y cuello 15 minutos antes de exponerte al sol. Es necesario volver a aplicar el producto para mantener su efectividad después de nadar o bañarse, sudoración intensa, exposición prolongada al sol. Beneficios. Protector solar facial FPS50 Ultra Mate Antiedad es una fórmula libre de aceites, ultraligera, de absorción rápida, que deja un toque seco y efecto mate todo el día. Proporciona una protección completa de amplio espectro contra los rayos solares UVA, UVB para mantener una piel saludable y joven. Paso 5. Humecta noche. Diariamente en la noche, después de limpiar tu piel, aplica sobre rostro y cuellos secos con suaves movimientos circulares ascendentes y hacia afuera, evitando los párpados. Si experimentas cosquilleo, significa que el complejo está actuando. Beneficios. A New Ultimate Multiacción Noche, crema facial antiarrugas, formulada con lo exclusivo de Avon Celluvive Plus Complex, ayuda a mejorar el aspecto de la piel dejándola con apariencia más joven. Para mejores resultados, haz esta rutina diariamente en la mañana y en la noche, dermatológicamente probado. Estos productos son desarrollados con tecnología Celluvive Plus Complex, única, exclusiva y patentada por Avon, los cuales ayudan a la regeneración de las células y mejora la apariencia de la piel.